Música 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 Amén Música Música Ay Que fastidio Y ahora la puerta Será alguien vendiendo otra vez Música Uy se moló un bebé Música 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 No tengo ni idea pero pues voy a ver Música Hola Música Mira te trajo una sopa Pasa pasa Música 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 Y bueno, ¿qué, nieta? ¿Cómo estás? Estoy súper bien, abuelita. Estoy muy cansada ya porque hace un calor allá afuera. Hay tanto, tanto sol. Estoy cansadísima. Y bueno, abuelita, ¿no sabes para qué vine para acá? No, no sé. Vine para darte una sopita que me hizo mi mamá, o sea, mi hija. Ah, ¿sí? ¿De qué es la sopa? Pues no sé qué es. Es como una matita verde, es algo de raro, no sé qué es. Bueno, abuelita, ya vengo. Me siento, espero acá. Sí. Ok. Ahí se me olvidó un bastón. Yo, por ejemplo, me está pillando el bastón a todas las... Voy a dejar acá el bastón. Y me voy a sentar. Aquí tienes, abuela. Ay, ya llegó mi plástico de sopa. ¿Y qué? ¿No me vas a traer bebida, mija? Sí, le voy a traer un masito de agua. Bueno, voy a probar la sopa, pero antes la voy a leer porque no sé si se ve rara. No, 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 yo no quiero esto. Oye, a ver cómo lo puedo esconder. Mira. Listo. Gracias, palacio, la rosa. Uy, tengo que tapar esto. Voy a poner la cuchara aquí. Gracias, mija. Muchas gracias, mi hijita. Ah, no, 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 no te vayas todavía. Guau, qué rápido terminaste. ¿Quieres más? Eh, no, 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 ni de broma, estoy bienísima. Ok. Uy, por poco me pilla. Voy a ir a ver a escondidas a ver si me puedo comer algo yo. Estoy hambrienta. Bueno, abuelita, yo me voy a ir al cuarto a ver televisión. Bueno, me voy a ir al sofá. Ay, que de hambrienta. Esa ropa asquerosa. No sé cómo mi hija puede cocinar esa asquerosidad. Así que... Pues bueno, ya veré lo que hago. Hola. Hola. Sí. Es el restaurante de hamburguesa y de papita frita. Ah. Sí, ok. Mi nombre. Ah, mi nombre cuál es. Ah, pacientina. La loca esa. Ah, no, sí soy yo. Eh, sí. Con tres quesos, tres... Lo que usted quiera, pero que sea la hamburguesa más grande del restaurante, por favor. Sí. Pero que no se me caiga la aventadura, que soy una... Ya sabéis, ya sabéis. Eh, sí, bueno. Le espero acá. Adiós. Tráigamelo por la puerta principal, por favor. Sí, adiós. Ah, adiós. ¡Ah! ¡Ah, llegó mi amor de él! ¡Ah, llegó mi amor de él! ¡Ah! ¡Ah!